El pitcher dominicano Luis Severino de los Yankees de Nueva York aseguró que va recuperándose de buena manera luego de la cirugía Tommy John a la que se sometió en febrero y espera lanzar lo más pronto posible. A raíz de la operación para atender un desgarre en el ligamento del codo derecho, el lanzador se perderá la temporada 2020 y parte de 2021, ya que de acuerdo con los médicos, el periodo de rehabilitación es de 12 a 18 meses. Actualmente, el beisbolista de 26 años se encuentra en el campamento primaveral de los Yankees, en Tampa, Florida, en donde practica con la bicicleta de brazo, levanta algunas pesas y realiza algunos ejercicios. El dominicano aseveró estar en constante comunicación con su staff de entrenadores, quienes le han impuesto una serie de rutinas, a las cuales ha respondido de buena manera, por lo que espera lanzar de nuevo en este verano. ¡Gracias!